La presidenta de la agrupación no gubernamental México Evalúa e integrante del Observatorio Ciudadano Edna Jaime afirmó que en los últimos 16 años la extorsión ha crecido en el país 818% para convertirse en el delito reportado con mayor frecuencia a nivel nacional. México Evalúa es una organización que se dedica a evaluar el desempeño del gobierno en políticas públicas. Parte de 97 porque es a partir de ese año que existe una base de datos que registra denuncias sobre el delito y ha tenido un crecimiento incesante. Es un delito que no ha dejado de crecer. Aunque hay que decir, Martín, que realmente es muy difícil conocer su dimensión porque es un delito que no se denuncia. Entonces, para dar un dato, en el 2013 se presentaron 8000 denuncias de extorsión. No siempre se pueden clasificar entre las distintas modalidades de este delito. Hay un componente que es engaño telefónico, otro que es también la amenaza telefónica y lo que es el compro de derecho de piso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.